El puente sobre el mar, hermano del viento, hermano del sol, hermano de todo, fiel hijo de Dios. Oh, 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 oh Para regresar, tanto sufrimiento, querías salir y lidiar, davante de tu voz, era tu ideal. Ceperino, Ceperino, Ceperino de Chilpay, encontraste aquella roca donde brota el vida y paz. Descubriste que en el viento también suena una canción, si nuestro del Dios nos habla, solicito el corazón.